¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compras seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Y se lo hacía porque quería robarme la pala. ¿Verdad? Sí, lo hago. ¿Estings? ¿Qué es esto que me hace decir? No sé nada de motocicletas. Lo hago, Poirot. Vamos a ver qué está pasando. ¿Qué querías saber? El carro de M. Barrio necesita sus puestos limpiados. Quiere lo más rápido posible, pero tengo que probar el motor en el tráctor de mar. Ha sido un poco lento. No me gustaría que quiera a alguien en la isla. Sería en tu renta si pudiera ayudarme. ¿El joven escándalo preguntó algo de la verdadera detección del mundo? ¡Muy bien! ¡Vamos, Poirot! No me gustaría tener un hombre brillante como Jenks en nuestra parte. No veo puntos en el carro de M. Barrio. Y los motocicletas de motocicletas... ¡Están filthos! ¡No! 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 Tiene pinta de que esto va a ser algún puzzle o algo. Ahora sí que vamos a poder utilizar... Ah, ya está. Bueno, me voy y cojo las herramientas, que ahora puedo cogerlas. ¡No! 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 Llega inglesa, lija plana y destornillador. Vale. Entonces nosotros tenemos justamente la revista. Pero no le aprecia tanto como yo. Ahí está. Mecánicos amateur. Es hora de hacer algo más y cambiar el aceite. ¿Cómo limpiar los contactos? Quitar la tapa del distribuidor. Examinar el sistema de ignición. Un contacto está unido a la placa de base. Un contacto está unido al extremo del brazo del eje. Quitar el contacto del eje con una llave inglesa. Quitar el contacto fijo con un destornillador. Traspar la corrosión de cada contacto con una lija. Sustituir los contactos. Sustituir la tapa de distribución. ¡Felicítese! Aquí lo que nos falta son los números. Nos falta que aquí ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veo solamente 8 flechas. Una. Mira, de aquí hay dos. Y de aquí voy a andar. 1, 2, 3, 4. Aquí hay tres flechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Claro, porque no cuenta con la 10, que es felicitarse. Si quitar la tapa a lo mejor tampoco cuenta con ella. Vale. Vamos a meternos al lío. Vale. Con llave inglesa, me parece que ha dicho, ¿no? Lo quitamos con una llave inglesa. Esto no va... Esto no va... Esto no va... No sé si lo estamos haciendo en el orden correcto. Vale, ahora necesitamos un destornillador. No es posible. Aquí sí. Vale. Parece que está atascado. Contacto. Contacto. Nos están dando de cada cosa más rara. No creo así. Espera, no lo creo. No. El contacto hay que pasar a lija plana. Sin errores, Monemi. Sin errores. Ah, hay que pasar... El contacto es esto. Vale, vale, vale. ¿Qué? 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 ¿Dónde está la lima? Ha desaparecido. Tenemos contacto uno y contacto dos. Vale, se ve que había que raspar este y raspar el otro. Vale, y ahora... No puedo ir. No. No. No puedo ir. No puede hacerse. Bueno, pues yo que sé. A lo mejor hay que... Parece que está atascado. Parece que está atascado. Parece que... No. Vale. Destornillador. Tampoco. Vale, pues yo que sé. Vale, vamos a colocar otra vez esto en su sitio. Hmm... El puzzle es más cerca de la finalidad. Vale. Y ahora colocamos este. A lo mejor lo tenemos que haber colocado. ¡Bien hecho, viejo hombre! ¿Ya está? No hay suficiente agua en Devon para restaurar mis manos. ¡Ja, ja, ja! Pero si vas con guantes. Motorcars... No es justo. Debería ser capaz de ir por... En el interés de la amistad... Vale, vamos a guardar. Vale, continuamos. Y ya nos quedamos con... Nos quedamos con la llave inglesa. Por lo menos. Con la llave inglesa nos quedamos. Vale. Vale, pues yo pensaba que iba a ser más complicado, pero no. Es que como en el manual decía que había que cambiar los contactos, pero aquí simplemente lo que hemos hecho es por encima. Y no los hemos cambiado. O sea que eso... Cuando vuelve otra vez a quedarse con carbonilla, que posiblemente en aquella época cogía mucha carbonilla y mucho aceite y tal. Entonces... Vuelve otra vez a estropearse. Pues nada. Pues nada. Pues nada. Bueno. ¡Smashing! Mucho aplicado, señor. Los apoyos. Los apoyos, dice. Perdón. Si contactos... Y dice. Sí. Y los contactos también. Qué bueno. Bueno. A ver si ahora me puede contar algo. ¿Crees que un viaje a la isla? Ah, pues no. No me cuenta nada. No, gracias. Pues nada. Y no tengo que devolverle las herramientas, así que me voy. No sé si lo habías dicho ya antes. Esta mujer está aquí y está más aburrida que... Ah, os acordáis que al Barry, que es el boyer, que le gusta mirar ahí, que le gusta mirar a las tías en bañador, él robó una fotografía de Arlena en bañador. Y nosotros encontramos la fotografía y le hemos chantajeado diciendo, bueno, pues ayúdanos con un gato. Se refiere a este gato, no sé por qué, pero le ha dicho que tiene que intentar amaestrar a un perro para que vaya por este gato que tenemos aquí, pero no sé por qué. No sé si es que el gato... El gato está encima de algún documento y tenemos que cogerlo. O puede ser que a lo mejor sea para llamar la atención de la mujer y nosotros entonces nos metemos aquí. Y ya... ¿Ves? Eso. Eso, eso, eso. Puede ser que se vaya por ahí los tiros. Puede ser que el perro entre aquí, el gato salga pitando y ella diga, ay, mi gato pobrecillo, y se va. Y entonces nosotros ahora ya podemos aquí empezar a robar cosas. Como siempre. Vale, el gato. También veo al gato. ¿Ves? Es que ese es el tema. Es que puede ser que a lo mejor el gato haya que quitarlo de medio. No hace falta más telegramas. Vamos a venirnos aquí porque dependiendo de la zona entonces se activa. Vale, tenemos cuantos libros en... pero no. Nada. Nos vamos. A ver si sale lo del perro. Míralo. 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 ¿Estás aquí ya? Ya he trabajado con el gato. Lo hará lo que digo. ¿Estás listo? No, espérate un poco. Déjame un momento que... Anda, mira, que guay. Un sándwich de carne. Un sándwich de carne. Y bien después de su primer sabor. Eso no puede estar bueno. Mira el tamaño de eso. Hola, señor Poirot. No es como tú, para que se vea tan fuera de la cantidad. ¿Dónde buscaría el tesoro de Tompater? Señor Begby. ¿Dónde buscarías el tesoro de Tomcutter? Si fuera ahí, mi opinión sería la caja de Tomcutter. La caja de Tompater. Pero la gente ha intentado encontrar ese tesoro. No hay nada que mostrarlo. Es malo que intentes, si me preguntas. Buen día a ti, señor Begby. Si quieres un juego de tarts, simplemente preguntas. Ya he trabajado con el gato. Proceda, Major. Están en atención, Baskerville. Seguir. Es un milagro, eso es. Sit. Easy as anything to train a dog. You just know how to talk to them. Your skill is extraordinary, Major. Now I will open the door. Command him to enter and we will let nature take its course. Ready when you are, Poirot. Enter Baskerville. Baskerville, enter the shop. Er, he won't budge, Poirille. Can't say what the trouble is. Have you any way to lure him inside? Estes, do you have anything that might attract Baskerville? Oh, si, si, vaya. El emparedado. Oh, that does not make sense. Bueno, pues a lo mejor. Esa es exactamente lo que Poirot estaba pensando, Hastings. Y la mujer no se quedará diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura es esta? El gato va por el perro. Jolín, como para no darse cuenta, ¿no? Que todo esto es un artimaño. ¿Cómo puedo darse cuenta? Me gustaría enviarlo. Claro, señor. Vale, ya tenemos el gato fuera. ¿Y ahora esto? Anda, podemos entrar aquí y alargar la mano. Jolín. Ah, ostras. Las cartas estaban aquí. Madre mía, ya ves tú. Todo el rollo del gato para esto. Hay que ver. Correos traviales. Obtenido del felino napoleónico del crimen. O lo que quiere dar a entender es que el gato era el que movía las cartas. También puede ser. Es una opción. Voila, madame Hughes. El caso del posto perdido es vendido. ¿Por qué? ¿Tienes decir que mi querida pequeña Chloe rompó esas letras ahí por accidente? Con la cola. Que tu gato los pusiera allí para tener el espacio para el gato, es un hecho. Si sea un accidente, no es para Poirot decirlo. Oh, señor Poirot. ¿Cómo puedo siempre agradecerte? Es mi placer ayudarte, madame. Sin embargo, hay una felicidad que puedes hacer a Poirot en retorno. ¿Qué es? Es elegir sabiduramente, Hastings. Ahora tenemos que... Elija con cuidado. ¿Podría hacerme un descuento en su tienda? ¿Podría llevarme prestado un libro o un libro uno o dos días gratis? ¿Me vendría bien usar su equipo de pruebas? ¿Podría encontrar otro sitio para que duerma Chloe? ¿Qué tal, Gales? Esto es. Esto es. Esto es. Esto es. Esto es. Claro, por eso. Bueno. Colonel Weston va a votar por mí. Ah, bueno, entonces. Por supuesto que puedes. Estoy feliz de ser de servicio, estoy seguro. Gracias, madame. Te haces un gran servicio para Poirot. Genial. Entonces ya tenemos manga ancha. Manga libre para ir por aquí. El amigo del boticario. Sangre, 4 cosméticos, 36 medicamentos, 87 comestibles, 100 y acetes y ceras. Bueno, de momento no tenemos que hacer nada, ¿no? No tenemos. No tenemos. A no ser que haya que. El bote, no. Esto. Míralo. Vale. ¿Y esto dónde lo colocamos? ¿Dónde colocamos esto? Guay. Necesitamos. Vamos. Ah, mira. Aquí está, aquí está. En este capítulo, ¿no? Medicamentos. Vale, está bien. Está fácil. Vale, está bien. Está fácil. Vale, ¿y eso qué es? Trional. Y se nos hemos quedado igual. Esto supongo que... Buscar la máquina está, sospechosos. El clérigo. No sale nada. Trional. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. No, gracias. Vale, pues ya está. Puede ser que sea eso lo que teníamos que hacer y ya está. Me mola. Me mola. Vamos a... No sé si es que a lo mejor el juego está muy fácil. Pero vamos a muy buen ritmo. A muy buen ritmo. No nos estamos quedando... En ningún momento atascados. Bueno. Lo único que hay que dar muchas vueltas. Pero es eso. Dar vueltas, vueltas y al final... Ahora se activará. ¡Oh! 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 Hemos entrado. ¿Y esta casa qué es? No habíamos podido entrar nunca hasta el momento. ¿What? ¡Ah, claro! Este es el... El Weston, este como se llame. ¡Hola, Poirot! ¿Te disfrutas tus frases? Voy a dejarte a ti ser el juez de eso, mi amigo. Tengo varias cosas que discutir con ti. ¡Garrion! La señora Marshall ha estado recibiendo mensajes desagradables. ¿El malo que dices? ¿De dónde? Eso aún no es claro. Me gustaría compararlas con el tipo en tu máquina. ¿Crees que yo les enviarlos? Tengo que probar todas las posibilidades, mi amigo. Tienes que ser remoto. ¡Soy mi invitado! Aquí verás, Hastings, el E, el M, y el H. Este es el tipo de escribir usado para escribir sus notas desagradables, sin duda. No hay duda. Los notas fueron escribidas en esta máquina. ¡Pero eso es imposible! ¿No te visitas aquí? ¡Claro! Muchas personas lo hacen. En addition a mis estudios de policía regular, hay el guardia de casa. La evacuación... Espera. ¿Tienes pensado de algo? ¡Pero que eso sea verdad! Esa chica en el hotel. Ella salió con todas las preguntas sobre la evacuación. Creo que ella quería decir que el hotel estaba cerrado. Espero que el orden de cualquier día, por cierto. Esa chica... Me hizo muchas preguntas. ¿Gladys Narrakot? ¿Rosamón? Bueno, podemos... Gladys... Linsa... Gladys es la... La profesora de ballet, creo. Esa chica... Esa chica... Pues... Es... Podría ser Christine, eh, también. Podría ser Christine, tiene pinta. Vamos a... ¿Era Christine Redfern? Ah... La esposa de ese joven hombre que ha estado chaciendo a la señora Marshall. Ese chico... Que estaba en la cabeza de la monja, gosipando sobre la situación de la noche. La señora Redfern podría tener razón, pero... No... No era ella. ¿Era Linda Marshall? Sí, por cierto, era... Un poco malo, eso. Bien, es la chiquilla. Que fuerte. Muy malo, de verdad. Esa chica... Esa chica... Esa chica... Esa chica... Esa chica... Y la escala en la sala de Christine Redfern... Para incriminar. Una deducción competente. ¿Tiene esperanza aún? ¿Tiene esperanza aún? Curioso, eh. O sea, que era... Era la chiquilla la que estaba escribiendo las cartas. Por eso Arlena decía... Sé quién es... Y es algo que me voy a encargar yo. Y si sigue a la cosa más... Ya me encar... Perdón, ya me encargaré de él. Entonces puede ser que ella se sospechara... Que fuera la chiquilla. ¿Es Mrs. Castle un miembro de la guardia de casa? Sí, ella voluntarió. Aunque no ha sido de mucho uso. ¿Por qué dices eso? Las noticias de U-boats no son lo que mis otros miradores reportan. No estoy segura si ella realmente está mirando. No estoy seguro de nada. No estoy seguro de nada. No estoy seguro de nada. Ella tiene una radio alemán, un libro de código... Y una lanterna de señal en su casa. ¡Bien Dios mío! Una quinta columnista aquí en Levacombe Bay. Voy a tenerla arrestada inmediatamente. Por favor, no de nada así. Si la miras, ella te puede llevar a sus asociates. Ah... Estás correcta. Voy a tenerla seguida si se vuelve la isla. ¡Excelente! ¡Excelente! Es la gerente. ¿Qué puedes decirme sobre el caso de la muerte de Alice Corrigan? Un poco de trabajo. Mi marido tenía un motivo, pero también un alibi. No mi distrito, pero tengo algunas noticias en mi oficio. ¿Puedes obtener para mí el sumario del reporte? Lo he enviado de Kingsbridge esta mañana. ¿El reporte sobre el caso de Millie Parsons? Sí. Aquí está. Estuve en Londres durante la mayoría de las reuniones de guardia y reuniones de evacuación. Espero tener una mirada de nuevo cuando las cosas se calientan. Si se calientan, eso es. Ah, gracias. Voy a leer mientras hago mis noticias. Hastings, mirad sobre estas noticias del alibi de la profesora Gideonfeld. Cuéntame lo que veas. Siempre estamos escuchando las sirenas de la policía. No sé por qué. Vale, aquí se han lucido con la letra. Víctima Millie Parsons, de 15 años de edad. Estudiante de la escuela de parajovencitas de la señorita Porter, cuya desaparición fue denunciada por la directora, la señorita Eugene Porter, a las 10 de la noche. PM es noche. Viernes 12 de abril de 1940. La víctima asistió a una clase de ballet clásico en el conservatorio de North Bricksham de 8 a 8.45. A ser interrogada, Emily Brester, profesora de ballet clásico en la escuela, informó que la chica partió hacia la escuela como de costumbre después de clase, una caminata de unos 15 minutos. La señorita Brester se ofreció voluntaria inmediatamente para unirse a la búsqueda de la chica desaparecida. Cadáver de Millie Parsons descubierto en Olsted Cops a las 12 y cuarto de la mañana, el 13 de abril de 1940. De la madrugada. Es el 12 y cuarto de la madrugada. Autorsia realizada a las 9 de la mañana, del 13 de abril del 1940. Causa de la muerte, esta acumulación manual. Tiempo de la muerte, desde las 8 y media a las 9 y media del 12 de abril de 1940. Las visitas a las granjas circuncidantes. Circundantes, perdón. Circuncidantes, no, por Dios. ¿Qué estoy diciendo yo? No aportaron ningún testigo. Personal de la escuela interrogado. El profesor de antropología Gideon Fell mostró un alto grado de ansiedad durante el interrogatorio inicial. Fell declaró haber cenado en The Lion en Brixham desde las 7 hasta las 7.40. El 12 de abril de 1940. Testigos lo confirman. Desde las 8 hasta las 10. Fell fue solo a un cine cercano al restaurante. Vio una película de terror. La maldición de las islas. Había un trozo de entrada en el posición de Fell para el pase de las 8. Y este proporcionó una descripción detallada del argumento. Fell volvió a la escuela a pie a las 11. Una caminata aproximadamente una hora. Estaba hablando con la señorita Porter cuando recibió la noticia del hallazgo del cuerpo de la chica. Aunque la inquietud de Fell al ser interrogado resultaba sospechosa, su cuartada es bastante convincente. La investigación sigue en curso. Fell actuaba de forma sospechosa. Anduvo un largo camino de vuelta a la escuela. Algo sobre la película, Fell estuvo solo durante dos horas. ¿Es lo de la película? Tiene que haber... 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 ¿Cuál es el mayor hecho de su historia? Y este álibi del musical. La postura era de Voodoo. La duración del título. ¿El título? ¿La cursa de las islas? ¿Y por qué es significativo? Linda Marshall nos ha dicho que Fell se llevara a ella y muchos amigos para verlo. ¿Y eso te dice? Ya conocía la película, o sea... ¿Colonel? Sí. El alibi de su profesor Gideon cayó. No tiene agua. No tiene agua. No tiene agua. ¿Oh? Hay señores. Las niñas en la escuela que te dirán que el señor Fell llevó a ver la cursa de las islas antes de esa noche. No lo diga. Fell se deja el restaurante a las 7.40. Se compra el ticket al teatro cerca, solo un poco de momento. Luego se va a ir al cuerpo. Se está ahí brevemente antes de las 15 minutos a las 9. La hora de la clase de ballet es terminada. Se espera. La chica llega. El matrimonio está terminado. Se vuelve al teatro de la película en tiempo para ver el final en la pantalla. ¡Diantre! 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 No. Puede ser. No llegó directamente a entrar. No es que si se ausenta. Si él entra. Va con las chicas. Con sus alumnas. Y luego se va. Lo van a ver. Entonces la idea era... Porque él dice que fue a ver la película. Fue al cine. Claro. Fue al cine solo. y la forma como lo mencionaba era que fue solo y entonces eso le servía de coartada pero no, porque ya había ido antes con la chica así que entonces la realidad es que fue antes, unos días antes, fue con sus alumnas vio la película y ya sabía de qué iba entonces luego después volvió otra vez a comprar la entrada pero no llegó a entrar nunca y esas dos horas y pico de la película aprovechó para hacer lo que hizo muy bien, muy bien, tenemos la opción de hablar un poco más con él pero chicos, es un poquito tarde y lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí para que me dé un parón me está gustando mucho, me estoy metiendo mucho y lo bueno es que es cierto que hay algunas cositas que son un poco de relleno que sabes tú que dices, esto no aparece en la novela, por ejemplo pero me mola, porque encaja muy bien, sinceramente encaja muy bien y veremos a ver cómo encaja, por ejemplo, cosas como lo del fantasma y todo esto va a ser interesante así que nada jóvenes, ha sido un placer, espero que os haya gustado comentadme lo que deseéis, por favor darle like y suscribiros y os emplazo al canal Juegos Perdidos para más series y más videos sed felices, hasta más ver gracias 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 gracias